Muy bien, amado público, vamos a meditar las cosas de Dios hoy día, de antemano, sabemos que venimos tratando de puras parábolas. Hoy, la viuda y el juez injusto, Lucas 18, 1 al 8. Esto es el mensaje, esto es la palabra de Dios. Lucas 18, 1 al 8, ahí está pasmada la parábola de la viuda y el juez injusto. Empieza diciendo de esta manera, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Siempre y no desmayar. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho, hermanos? Esto no es cuestión de orar, no es cuestión de rezar. Esto, en mi hermano, va acompañado, esto va acompañado, entonces, con el verbo hacer. Porque orar es fácil, o rezar, como le llaman ustedes, no sé cómo le llamen. Eso es fácil, como ya lo vimos la ocasión pasada. Hoy, si entendemos, lo que se refiere a la palabra de Dios, no es de orar, sino que va acompañado con el del verbo hacer. Para que así, Dios, se nos otorga, tenga de nosotros misericordia, que vaya acompañado con el verbo hacer, o hay que vivirlo en otras palabras. También, no hay que dejar de orar, por supuesto, pero que vaya acompañado. El verso 2, diciendo, había en la ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Entonces, esto, bueno, muchos dicen que es el diablo. Ahora, el diablo, dicen que es el diablo, pero si analizamos, posteriormente vamos a ver esto, ¿qué dijo? Cuatro, y él no quiso por algún tiempo. Si vamos, que aquel juez injusto es el diablo, ¿a poco da solución posteriormente? Eso está la pregunta. Pero el diablo, pues no da solución. Solamente sabe destruir, pero no sabe edificar. Entonces, no cae hacia el diablo. Pero, en otras palabras, si entendemos esto, pues cae sobre el ser humano. Sobre el ser humano tiene que caer porque el ser humano a veces falla con sus... A veces fallamos con nuestro compañero, con nuestros amigos, nuestro cónyuge. En una sola palabra, fallamos con nuestro semejante. Así, fallamos con nuestro semejante. Porque estaría bueno decir de que esto se refiere al diablo. Pero para mí, mi hermano, no cuadra. No cuadra porque el verso cuatro lo está diciendo. Y él no quiso solucionar el problema o escuchar a la viuda. No quiso por algún tiempo. Quiere decir que posteriormente sí lo escuchó. Lo solucionó el problema. Pero ya dijimos, el diablo no soluciona. Pero después de esto dijo, dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Mira. Aunque dice que no teme a Dios y no tiene respeto al hombre. Sin embargo, por esta viuda que me es molesta, le haré justicia. Ahora, el diablo, mi hermano, no hace justicia. El ser humano, ese sí. A mí me tiene que cuadrar. Porque a veces falla el ser humano. Pero posteriormente, cuando reacciona, pues tiene que hacer justicia. Pero el ser humano, el diablo, totalmente no. Así que, esto vamos a entender ahora. Si por ahí en la mente está que es el diablo, bueno. No le puedo cambiarle. Pero en criterio mío, no me tiene que cuadrar. Y aquel juez injusto dice, no sea que viniendo de continuo. Viene un día y el otro también, pasado. O sea, mañana, pasado. Vino hoy, viene mañana, viene pasado, pasado mañana. Y así, durante todos los días. Dice que, que venga de continuo. Me agote la paciencia. Me canso de aquel ser humano. Va a seguir viniendo, así que le tengo que solucionar. Seis. Dios del cielo dijo. Oíd lo que dijo el juez injusto. Eso es la voz de Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clame a él día y noche? Pues claro. Si aquel juez injusto supo dar, entonces, supo dar justicia. Si, el juez injusto, pues Dios del cielo, pues mucho más. Hay pronta solución cuando nosotros, siempre y cuando, que vaya acompañado. Le dije desde un principio, que vaya acompañado. Que no lo provoquemos alguna cosa, alguna cosa que se atravese en nuestro camino. Que no seamos provocadores. Dios tiene que dar solución. Por eso, aquí dice. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardaría en responder? Pues claro que no. Aquí tiene que solucionar. Si el juez injusto, es injusto, pero hizo la, o sea, hizo la justicia. Cuanto menos Dios, que está en los cielos, pronto va a haber justicia. Verso 8. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está. Ahora, aquí, el verso 8, aquí da de entender, no solamente entonces, oremos y oremos todos los días. No. Que vaya acompañando con hecho. El verso 8, a eso quiso decir. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre venga, aquí en la planeta Tierra, por supuesto. Entonces, cuando venga por segunda vez el Hijo del Hombre, que haya fe en la Tierra. Aquí está. Cuando venga el Hijo del Hombre, que encuentre fe en la Tierra. Porque si no lo hay, no se va a poder. Uno de dos. Cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando descansa el ser humano, cuando descansa el ser humano en la tumba, en su lecho. Eh, allá. Que todos estamos en fila, yendo para allá. Bien. Muriendo, creyendo en el Señor. O, cuando venga Jesucristo por segunda vez en esta planeta Tierra, halle fe en la Tierra. Aquí ya lo dijo todo. Ya le dijo, ya lo dijo todo mi querido hermano, querido hermana. Entonces, ¿sabes por qué le digo que para mí esto no cuadra con el diablo este juez injusto? Porque el diablo, no, ya le dije que no, no es de dobleza. También es de palabra. Es para destruir. Allá Juan lo dijo. Juan, estaría bueno hacer una inquietud allá, Juan. Donde estoy hablando de destrucción, Juan Díez. Juan Díez, allá está pasmada. Ahí no hay doblez. Hacia el diablo. No puede ser que un rato sí está a favor, o viceversa. Un rato estuvo en contra, pero al otro rato ya va a estar a favor. No. No, entonces. El diablo vaya viendo, vaya viendo Juan Díez y el verso, y el verso también 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso está cerca del diablo. Esto habla del diablo. El diablo viene para hurtarse, para matar y para destruir. No viene por otra cosa. Nunca podríamos decir, bueno, mató, destruyó, hurtó, pero lo va a, se va a, lo va a reponer, se va a poder reponer. No. No, mi hermano. Estaría bueno también agregarle, eh, estaría bueno también agregarle, mi hermano, la palabra de Dios. Juan 8, cuarenta y, Juan 8, cuarenta y cuatro. Date cuenta que dice, diablo no tiene doblez, solo para darle, quedarlo claro esto, que el juez injusto no quiso solucionarlo por algún tiempo, dijo. Pero posteriormente dijo, se me va a cansar la paciencia, me va a terminar la paciencia, le voy a solucionar, le voy a hacerle justicia. Pero si el diablo, si se trata del diablo, mi hermano, vamos a ver 8, cuarenta y cuatro. Ya de antemano sabemos, lo tenemos ya memorizado. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él, o sea, el diablo, ha sido homicida desde el principio. De por sí es un asesino. El diablo, mi hermano, es un asesino. Aquí no hay justicia, no hay santidad, no hay amor, no hay nada en él. Hay nada. Cuadra con Juan 10, 10. ¿Qué dijo? Él ha sido homicida desde el principio. Segunda parte, haga notar. Y no ha permanecido en la verdad, o sea, nunca hay verdad en él. Nunca permaneció. Nunca podremos decir nosotros también, fue bueno, pero se hizo malo. O fue malo, pero puede ser bueno. No se va a poder. Por eso, esas son las aclaraciones que le hago hoy día. Esas son las aclaraciones. ¿Fue malo? Es que es malo. Y nunca puede ser bueno. Y todo lo que es bueno, si se habla de los ángeles del cielo, pues tienen que ser bueno. Bueno. La parte más, entonces, continuación. Él no ha permanecido en la verdad. Aquí dice, porque no hay verdad en él. No hay. Por eso no cuadra. Primero no atendió, pero posteriormente atendió. Dio justicia. No puede ser. Aquí lo dice Juan 8, versículo 44. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso, el juez injusto, sin duda, mi hermano, entonces, es el ser humano. No es el diablo. Porque, como que se arrepintió y quiso dar, o dio justicia posteriormente. Posteriormente. Ya lo vimos. Esas son las aclaraciones para que entendamos eso. Efesios, la carta del apóstol Pablo, 6, 12. También, también ahí lo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si no, contra principados, potestades, huestres, espirituales en el aire. Entonces, ahí, que estaba pidiendo justicia a la mujer, hazme justicia de mi adversario. Esto es una parábola, claro. Al entender esto, esto es una parábola. Entonces, el adversario, sí, hazme justicia de mi adversario. Sí, puede caer el diablo. Pero manejado, utilizado, el ser humano. Cuando el ser humano se levanta en contra su semejante. Se levanta en contra a su cónyuge, se levanta en contra otros problemas que tengan. Hacia vecinos, familiares, cónyuge, o hacia lo general. Muy bien, muy bien. También, si le agregamos, Mateo 7, 11. 7, 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Para que vamos, vamos, notando. Todo lo que se le pide a Dios. Pero, dice, Mateo 7, 7 al 14. Allí, está pasmada también. Dice, 7, 7. Pedid, y se os dará. Claro, a Dios. Buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Ocho. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. 9, aquí ya está. ¿Qué hombre hay de vosotros? Aquí habla de hombre. ¿Qué? Que si su hijo le pide un pan, ¿le dará una serpiente? ¡Claro que no! El ser humano, aquí ya está, sabe demostrar, aunque tiene errores, se enoja, pero tiene misericordia, tiene paciencia. Aquí ya lo dijo el 9. ¿Qué hombre de vosotros? Es plural. Aquí está hablando plural. ¿Qué hombre de vosotros? ¿Qué? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Mira nada más. Pues si vosotros, siendo malos, exactamente, aquí el ser humano, siendo malos, por eso repito, iniciando, el juez injusto, no se refiere al diablo, se refiere al ser humano, aquí ya lo dijo. El ser humano, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Pero, con, acompañado, por obras, acompañado en acción, Dios dará la justicia rápida. Aquí ya lo dijo, así que no hay dudas. ¿Cuánto más, el ser humano, siendo malo, sabe recompensar? ¿Cuánto más, el Dios del cielo, sabe, entonces, solucionar cualquier problema que atravesamos en este mundo? Cualquier problema, mi hermano. 21-22, Libro de Mateo. Mateo 21-22. Dice de esta manera. 21-22. Dice. Y todo lo que le pidieréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso está la relación con Dios. Por eso no debemos descansar. No debemos descansar. Pero, estaría bueno recalcarlo. Nunca podemos quedarnos a medias. Como ya digo, tal como dice la Biblia, que vaya acompañado en acción. Porque si no se hace, entonces, si no se hace, vamos viendo también Proverbios, Proverbios 1 y su verso 22. Para que veamos, para que veamos, que vaya acompañado con hechos. Ahí lo dice el Proverbista Salomón. Por el Proverbista Salomón 1, verso 22. Por el Proverbista Salomón 1, verso 22. Dice. Pregunta. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El que no acepta, pues, el que no, el que no, no le va acompañado con los hechos. Veintitrés. Veintitrés. A ver, a ver, así. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Veintitrés. Volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Veinticuatro. Por cuanto llamé. Y no quisisteis oír. Extendí mis manos. Y no lo quien me atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío. Y me reprensión o quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viñere lo que teméis. Cuando viniera una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Aquí nos damos cuenta mi hermano. Aquí nos damos cuenta. Quiere que vaya acompañado con acción. Porque si solo vino. Pide, pide, pide en oración. Pero que no esté acompañado. Ya lo dijo el proverbista. No hay solución. Pero cuando la oración. El ayuno. Y va acompañado. Y va acompañado. Con el hecho. Va a haber pronta solución mi hermano. Pronto. El problema a veces nosotros fallamos. El problema a veces el ser humano falla. Pero. Ojalá. Que estamos entendiendo entonces ahora. Ojalá que estamos entendiendo. Lo que dice la palabra de Dios. Y vamos por más. Vamos por más. Salmos 50.15. Dios no vayas. No vayamos a pensar de que tarda en responder. 50.15. Dice el salmista David. Dice. 50.15. E invoque. ¿Cómo está? Invócame en el día de mi angustia. Mira. Te libraré. Y tú me honrarás. Aquí cuando hay angustia. La oración. Sí. Muy necesario. El ayuno. Muy necesario. Pero. Aquí ya lo dijo. Cuando va acompañado con el hecho. Ya lo dijo aquí. E invócame. En el día de mi angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Nos libra Dios. Pero hay que honrarlo. Porque al no hacerlo así. Entonces. Entonces. Cambia el asunto. Cambia el asunto. Y. Bueno. Eso está. La palabra de Dios. También Salmos. 72.12. 72.12. De Salmos. Ahí dice lo mismo. Ahí está pasmada lo mismo. 72.12. Dice. Porque él. Liberará. Al menestruoso. Que clamare. Y al afligido. Que no tuviera quien. Le socorra. Dios. Hace justicia. Pronto. Pero. Ya le dijimos. La palabra de Dios. Nos dijo. Siempre. Y cuando. Que esté acompañado. Con hechos. Rápida. Solución. Pronta. Solución. Segunda. Timoteo. Dos. Tres. Ya. Para ir aterrizando. Segunda. Carta. De Apóstol. Pablo. A. Timoteo. Capítulo dos. Y su verso. Tres. 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 Habla. Habla. De. Un buen soldado. Dos. Tres. Dice. Segunda. Timoteo. La segunda carta. Dice. Tú. Pues. Sufre. Penalidades. Como buen soldado. De Jesucristo. De Jesucristo. Para que entonces. Tengamos. Solución. Que nos hagan. Justicia. De cualquiera. Cosa. Que atravesamos. Para que haya. Justicia. Tenemos. Que cumplir. Ya lo dijo. Hay que sufrir. Penalidades. Como buen soldado. De Jesucristo. Cuatro. Ninguno. Que milita. Se enreda. En los negocios. De la vida. A fin. De agredar. Aquel. Que los tomó. Por soldado. Eso está. Si nosotros. Ya venimos. Ya estamos. A los. A los pies. De Jesucristo. Hay que ser. Una buena milicia. Por supuesto. Porque. Si no lo hacemos. Una buena milicia. Pues. No hay respuesta. Si la hay. Es por. Misericordia. Aquí ya lo dijo. El verso cuatro. Cinco. Y también. El que lucha. Como atleta. No es. Coronado. Si no. Lucha. Legítimamente. También. Mermano. Ya lo dijo. El que lucha. No es. Coronado. O sea. No gana. El trofeo. No gana. El cinturón. De oro. No la va a ganar. El que. Está. De dos. No. Al entonces. Acercarnos. A Dios. Hay que dejar. Las cosas. Del mundo. Hay que acercarnos. A Dios. Ahora sí. La oración. El ayuno. Dios responde. Responde. ¿Por qué? Porque está. Uno entregado. Como se debe. El último. En la última cita. Compara. Como el labrador. Ya estas comparaciones. Yo creo. Con eso entendemos. El labrador. Para participar. De sus frutos. Debe. Trabajar. Primero. Hablemos. De un labrador. ¿Cómo sería el labrador? No porque lo sembró. Y ahí lo deja. No. Trabaja. La siembra. Prepara el terreno. La siembra. La cuida. La limpia. Y así. Al final de cuenta. Cuando venga el fruto. Lo tiene que participar. Así lo mismo. Mi hermano. Queremos. Que nuestras oraciones. Y ayuno. Nuestras oraciones. Y ayunos. Sea. Cumplida. Tenemos que trabajar. Tenemos que dejar. En todas las cosas. Que nos estorba. Hasta aquí. Hemos terminado. Hasta aquí. Hemos llegado. Ojalá. Que hayamos entendido. La palabra de Dios. Y que Dios. Nos siga bendiciendo. Todo. Gracias.